qué onda qué onda qué onda qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a mostrar como vieron en la miniatura como sustituir uno de los vehículos de las instalaciones en este ejemplo en este vídeo van a ver cómo sustituyó el canjali para los que no sepan qué es el canjali es un tanque un tanque de guerra con este método vas a poder sustituir como les decía el canjali el chernobot todos esos que se que están en las instalaciones los vehículos especiales de las instalaciones entonces hay que poner atención porque son varios pasos necesitas la ayuda de un amigo forzosamente eso no es opcional necesitamos un amigo y los requisitos uno de los requisitos principales atención en esto es que en las instalaciones tengas lleno de autos que no quepa ningún auto más porque al momento de que vayamos a sustituir nos tiene que salir la alerta de que ya está lleno de autos nuestras instalaciones y tenemos que sustituir por otro ese es el truco de atención en eso el siguiente requisito vendría siendo comprar una moto de dos ruedas que no tengas en ningún otro garage no debes de tener la moto que vayas a comprar y hay que meterla dentro del centro de operaciones aquí yo voy a comprar esta moto ya que no la tengo en todo el juego no tengo esta moto y la voy a meter dentro del centro operaciones y se fijan aquí yo estoy reemplazando esa moto porque ya tenía dentro del centro operaciones un vehículo no importa si ustedes no tienen un vehículo dentro del centro operaciones pues no pasa nada pero tienen que comprar la moto y guardarla dentro del centro operaciones y último requisito es saber recibir autos aquí les voy a la mayoría ya sabe pero aquí les voy a enseñar otra vez estamos en el edificio de maize bank nos metemos a la oficina aquí presionamos options panel táctico nos vamos al mapa y nos metemos a una actividad esto tiene que ser rápido rápido para que le salga la primera en cuanto nos dé la opción de salir salimos y debemos de parecer así invisibles para que vean que todavía está funcionando el truco nos vamos a gta online jugadores y nos unimos a nuestro amigo que nos está ayudando el que nos va a regalar el vehículo aquí aceptamos todas las alertas aparecemos así ahora hay que pedir al mecánico un vehículo del club nocturno preferentemente del b2 yo así lo hago y siempre me funciona muy bien si quieren intentarle pedir otro vehículo de otro lado ustedes saben para mí me funciona perfecto siempre así como lo pedí del b2 voy a meterlo igual en el b2 aparecemos así las pantallas presionamos triángulo para bajar del vehículo aparecemos cayendo y ahí está por último paso nos suicidamos para quedar completamente bugueados lo estoy explicando más o menos rápido si no entiendes si no entendiste o algo así pues aquí arriba te voy a dejar el vídeo especial de cómo buguearse para poder recibir autos para que pasen a verlo bueno aquí pedimos el centro de operaciones en el centro de operaciones ya debe de estar la moto que compramos ya debe estar allá adentro aquí me agarro a fregazos con este vato que me quiso bajar bueno me bajo de hecho hasta aquí va normal pero aquí va a haber un cambio aquí presionamos panel táctil nos vamos al centro operaciones y solicitamos el vehículo especial que vehículo personal perdón que vendría siendo la moto que compramos la moto que compramos y almacenamos dentro del centro operaciones aquí está pedida ya ya me llegó si se fijan ahí está el canjali que me van a pasar mire se sube tu amigo presiona pausa tú vas a almacenar el vehículo se baja automáticamente tu amigo retrocedes un poco y aquí viene lo diferente te bajas de la moto presionas panel táctil y regresas la moto el vehículo a quien devolver al almacen le hablas al mecánico y vas a pedir el canjali que vas a sustituir por el que te van a pasar aquí fíjense me voy a las instalaciones y pido el canjali aquí me está diciendo que debo esperar un ratito entonces le damos cámara rápida rápido, 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 rápido como les digo es muy fácil este truco pero si son varios pasos entonces hay que poner mucha atención si se les pasó algo algún detalle pues regresen el vídeo y lo vuelven a ver aquí nos llegó me llegó ya el canjali el que quiero perder el que voy a perder entonces ahora cargo la alerta de franklin yo la cargo tres veces para que me salga bien me acerco aquí, entro solo, cuento 5 segundos y vuelvo a cargar la alerta de franklin rechazo esta alerta, aparezco invisible y me voy a subir al canjali que me van a pasar que vendría haciendo esto, aparecemos dentro del centro de operaciones nos vamos a bajar del canjali y nos vamos a salir del centro de operaciones centro de operaciones aquí no hallaba como que la caída pero aquí la encontré no salimos, aparecemos ya aquí afuera siguiente paso hay que desbuguearnos todo esto se hace dentro de la misma sesión no se van a cambiar de sesión ni nada de eso como nos vamos a desbuguear pues muy fácil, como yo me buguee en en el mazebank y del mazebank me fui a terminar el bugueo en el club nocturno pues me vuelvo a meter a la entrada del club nocturno y aquí me voy a desbuguear importante a la entrada del club nocturno si se fijan ya me aparece el dinero entonces quiere decir que ya estoy completamente desbugueado ok siguiente paso ahora nos vamos a dirigir hacia las instalaciones en que en lo que ustedes quieran yo me voy a ir en la moto voladora porque es lo más rápido que que encontré aquí llegamos rapidito, rapidito aquí ya nos almacenamos en el vehículo que llegamos aquí lo voy a devolver ahora si se fijan o si se acuerdan el centro operaciones lo tenía yo afuera entonces lo almacené lo regresé y lo voy a volver a pedir para que me aparezca lo más cerquitas que se puede aquí de las instalaciones almacené el centro operaciones porque ya lo tenía afuera y lo volví a pedir pero si se fijan me apareció allá un poco lejos si me apareció lejos ya que aquí las instalaciones que tengo yo es en la presa pues no hay mucho aquí cerquita entonces tuve que venir hasta acá aquí volvemos a almacenar el vehículo con el que llegamos pedimos paso muy importante atención pedimos al mecánico un vehículo que esté dentro de las instalaciones no importa el vehículo no importa el vehículo no lo van a perder no se preocupen por eso pero es un paso que tenemos que hacer yo aquí voy a pedir la night shark es esto vendría siendo el siguiente paso cámara rápida mientras llega la night shark que también me la dejaron lejos a lo mejor a ustedes el centro de operaciones desaparece más cerquita porque la ubicación de la presa no me acomoda mucho entonces aquí voy a almacenar la night shark dentro del centro operaciones me sale esta alerta la acepto no pasa nada no se asusten no se espanten se vuelven a bajar del centro operaciones una vez guardado el vehículo listo listo entonces ahora nos volvemos a ir a nuestras instalaciones yo pedí otra vez la opreso para ir más rápido y ahí dejamos el centro operaciones no pasa nada hay que irnos hacia nuestras instalaciones aquí llegue de una forma muy estilera con mucho estilo almaceno el vehículo y ahora atención vamos a pedir la moto que compramos en un principio la moto que almacenamos primeramente en el centro operaciones esa moto es la que hay que pedir no vayan a pedir otra tenemos que pedir esa moto que compramos desde un principio que vendría siendo en mi caso esta moto ahora lo que hay que hacer es muy fácil amigos hay que meterla dentro dentro de las instalaciones me va a salir esta alerta era lo que les decía debes de sustituir un vehículo que tienes por eso les decía que hay que tener completamente lleno las instalaciones de vehículos para que te salga esta alerta cuando quieras almacenar la moto aquí me dice que por cual auto voy a sustituir la moto que estoy metiendo pues obviamente por el canjali no le vayan a poner otro vehículo porque se hace un despedorre y pum ahí apareció ya si se fijaron el canjali que me acaban de pasar ya sustituimos el canjali que teníamos por el que nos acaban de pasar aquí vamos a verificar que si sea y ahí está amigos fíjense ese es el canjali que me acaban de pasar ya lo sustituí el otro canjali que yo tenía aquí adentro ya se perdió ya se fue adiós ya tenemos este nuevo modeado truco funcionando amigos truco real nada fake aquí lo están viendo sin cortes sin nada entonces aquí está fíjense que lo voy a sacar para que vean que si lo puedo usar que todo normal que no pasa nada ya es mío completamente mío y el otro se perdió ahora recuerden que la night shark se quedó dentro del centro operaciones si acuérdense acuérdense que la metí dentro del centro operaciones la pueden dejar ahí no hay ningún problema yo no la quiero dejar ahí a mí me gusta tener siempre el centro operaciones vacío por si me pasan algún auto o algo así no andar batallando que este auto no entra aquí o cosas así entonces yo si voy a meter pedir la night shark y meterla otra vez a las instalaciones aquí voy a regresar el canjali presión otra vez panel táctil me voy al centro operaciones y solicitar vehículo personal que en este caso es la night shark como les decía fue la última que metía al centro operaciones espero un momentito que llegue y la voy a almacenar dentro de las instalaciones para que vean que no se perdió no tengan miedo de que se vaya a perder o algo así no se pierde no pasa nada ahora voy a almacenar la night shark dentro de las instalaciones y me va a volver a salir la alerta porque la moto está adentro mire otra vez me va a decir aquí que tengo lleno las instalaciones que es lo que voy a hacer acepto otra vez la alerta y ahora voy a sustituir la moto si se fijan ahí está la moto ahí apareció por la night shark porque yo quiero tener la night shark dentro de las instalaciones no la moto miren ahí está el canjali para que vean que no es trampa no es nada no pasa nada lo sustituyo por la moto y listo si no me creen pues aquí voy voy a verificar que si esté la night shark dentro de las instalaciones y que esté el canjali también dentro de las instalaciones como les digo amigos truco funcionando truco real la moto que tenemos el canjali que no se se puede verificar vehículos que son especiales dentro de de las instalaciones pues aquí está el método para poder sustituir los como en mi caso yo no tenía el canjali modeado yo quería tenerlo modeado Pues aquí Aquí lo sustituí Truco funcionando Si les gustó el video amigos Y no están suscritos Pues les recomiendo suscribirse Activar la campanita Regalarme un like Para seguir creciendo Gracias a ustedes Estamos creciendo en este canal Muy bien Y les doy las gracias Y nos estaremos viendo En otro video